San Juan Bautista desde su niñez podríamos decir fue conducido por el Espíritu Santo a vivir en el desierto y si vivía en el desierto pues en medio de quien vivía en un lugar donde no hay casas no hay gente no hay tiendas no hay nada se alimentaba de saltamontes de miel silvestre estaba vestido de piel de camello así era su austeridad de la vida de San Juan Bautista por otra parte vemos a nuestro señor que no tenía donde reclinar la cabeza y en esos tres años que fue predicando el evangelio por diferentes pueblos unas veces comía con publicanos y pecadores otras veces con feriseos y doctores de la ley pero en todo se mostraba pues practicando las virtudes dándonos ejemplo y entre ellas pues está la templanza pues vamos a tratar en este domingo sobre eso porque ya se acercan las fiestas decembrinas donde pues hay posadas, hay reuniones familiares, hay reuniones del trabajo, de amigos, la cena de nochebuena, la cena de baño nuevo y lo primero que sale corriendo hay de todo menos templanza y podemos añadir también falta modestia en el vestir por eso es que necesitamos comportarnos como católicos, como verdaderos seguidores de Cristo como verdaderos hijos de Dios que queremos ser y conservarnos en su amistad y su filiación y el que conservemos aquel santo propósito de avanzar en la perfección cristiana que algún día llegamos a concebir en nuestra alma la vida y la salud no pueden conservarse sin comer y beber Dios ha dispuesto la comida y bebida por su divina providencia nos ha hecho con esa pues necesidad de alimentarnos para mantener nuestra vida no nos ha hecho ángeles, los ángeles no comen porque no tienen cuerpo que alimentar Dios pues ha dispuesto a nuestra divina providencia que necesitemos alimentar nuestro cuerpo pero también nos dio la razón para que vivamos conforme a la razón los animalitos no tienen razón y se alimentan y sobreviven por instinto Dios les ha puesto ahí algo que se llama instinto y así cuando tienen hambre comen y cuando no tienen hambre no comen en cambio en el hombre pues Dios ha puesto además de ese instinto también una razón que debe de encauzar el instinto nos ha puesto pues cuerpo y razón y como seres racionales razonablemente debemos usar lo que necesitamos para conservar la vida y la salud además una consecuencia que trajo el pecado original es la concupiscencia que no se borra con el bautismo esto es digno de considerarse porque cada quien siente en su vida pues una fuerte inclinación una inclinación desordenada a descansar o a comer o a esa estima de sí mismo que es la soberbia esa es la concupiscencia esa inclinación desordenada a cierta cosa que de acuerdo a lo que sea pues va a ser uno u otro pecado capital por esa concupiscencia la carne tiende a saciar sus apetitos contra el dictamen de la razón por eso hace falta una virtud que controle o sea que refrene que reprima que se autodomine que autodomine ese apetito y lo gobierne de modo que no se exceda esa virtud y esa virtud es la templanza el vicio contrario a la templanza pues es la gula y uno inmediatamente pues se imagina el exceso en la cantidad pero Santo Tomás de Aquino menciona varias formas de gula en que se pueden caer por ejemplo pues el comer antes de tiempo o manjares costosos o demasiada en cantidad o devorando en el modo de hacer en el modo de comer o preparado con excesivo refinamiento consideremos pues en este domingo qué tan importante es la templanza aquí lo veremos resumidamente primero que la brillante victoria sobre la gula nos da dignidad moral y libertad o sea que fortalece nuestra voluntad una persona que está esclavizada en un vicio ¿qué es lo que dice? no es que yo no siento fuerzas no me siento libre para poder salir de esto y efectivamente está escravizada en ese vicio por ejemplo en el alcohol ¿qué pasa con esa persona? que pues no solamente se puede tomar una después de esa sigue otra y otra y otra hasta que ya no puede tomar más necesita no solamente desintoxicarse sino también deshabituarse como la persona de un adicto en caso de las sustancias resulta de que la persona se llegó a exceder y por esa sobredosis pues ahí va a dar al hospital a los familiares muy preocupados a lo llevan al hospital porque se anda convulsionando por esa sobredosis y con algún procedimiento médico pues lo desintoxica sale bien la persona del hospital pero no pasa ni un día cuando vuelve otra vez a consumir ¿qué fue lo que pasó? lo desintoxicaron le sacaron esa sustancia de su cuerpo pero no lo deshabituaron bien dicen pues que es una enfermedad es una enfermedad pero es una enfermedad espiritual ¿y dónde está ubicada? en el alma que por supuesto pues le afecta al cuerpo y le afecta a todos los familiares que están alrededor todos los amigos que están alrededor y conviven con esa persona entonces necesita deshabituarse pero como uno pues lo ha hecho muchas veces que ya hasta lo hace hasta inconscientemente hasta automáticamente como dice el dicho popular otra vez la burra al trigo ¿por qué dicen eso? o ¿cuál es el sentido de esa frase? que ha caminado tanto por ese camino ya lo tiene muy trillado ese camino que solamente basta que pongan ahí a ese burrito y va caminando derecho por ese hasta llegar hasta el final entonces así nos pasa a nosotros cuando hemos seguido el mal camino una y otra y muchas veces necesitamos deshabituarnos pues la templanza viene a hacer esto a darnos a devolvernos o a conservar esa dignidad moral y esa libertad porque rompe las cadenas del vicio con la ayuda de la gracia de Dios otro provecho que nos hace la templanza es que nos ayuda en la salud corporal se dice que la mitad de las enfermedades vienen de los desarreglos en el comer y beber ahí está la eclesiastes en dos partes de este libro este sagrado libro menciona pues eso ¿cuántas enfermedades llegaríamos a librarnos o a sanar rápidamente o no caer en ellos por llegar a practicar bien la templanza otro provecho más que se tiene además del cuerpo pues también se da un aprovechamiento espiritual evitamos una multitud de faltas pues vencemos un pecado capital santo tomás menciona siguiendo a san gregorio cinco hijos de la gula como son el embotamiento del espíritu la alegría desordenada la locuacidad la conducta escandalosa y feos entropecimientos de la vida corporal otro provecho que sacamos de la templanza es que el refrenar la gula es positivamente una fuerza constante contra la sensualidad ya lo decía San Juan Clímaco ¿cuánto aseguran la castidad? así que esta virtud pues también nos llega nos ayuda a practicar otra virtud como lo es la castidad y por último resulta de que Cristo comenzó su vida pública con el hambre y la terminó con la sede del crucificado ¿qué nos dice el catecismo? que después del bautismo se fue al desierto y ahí estuvo ayunando cuarenta días y cuarenta noches haciendo oración haciendo pues esta mortificación del ayuno y al final de su vida pues con tantos flagelación y tonto que sufrió pues ese que perdiera tanta sangre pues se sintió esa sed como nos explica los médicos cuando falta la sangre en el cuerpo con la mortificación de la gula comenzaban los monjes la educación de sus discípulos espirituales pues con la reprensión de la gula todos los vicios reciben un golpe decisivo esto mismo sostiene San Vicente Ferrer al decirnos si no logras victoria contra la gula en vano te fatigarás por conseguir las demás virtudes y es que la templanza es el ABC de la vida espiritual no podemos avanzar más con virtudes más complicadas más difíciles de mayor grado de dificultad si no empezamos por esta por practicar esta que se supone pues es la más y más fácil una vez poniendo el fundamento de todas las virtudes que es la humildad una vez poniendo aquello que sublima las virtudes que es la gracia santificante pues ahora sí empecemos por la escuela de la perfección cristiana con la templanza la templanza está abierta está alerta para que el apetito no se exceda ni en la cantidad ni en la calidad de los alimentos ni en las horas ni en el modo de usar de ellos la templanza guarda los ayunos y abstinencias prescritos por la iglesia se abstiene de manjares prohibidos y de licores perniciosos no anda buscando lo más exquisito ni se queja cuando falta algo de lo que el gusto apetece evita con diligencia cualquier exceso por pequeño que sea en las bebidas espirituosas llámese el alcohol detesta con horror la embraguez no come ni bebe por satisfacer el paladar sino por la necesidad de mantener la vida la salud y las fuerzas para el trabajo y para mejor gobernar a su adversario que es la carne para mejor gobernar a su adversario le mortifica negándole algo de lo lícito que podría usar y sujetándole a voluntarios ayunos y abstinencias fíjense nomás así lo practicaron los santos y quiénes fueron ellos los fieles seguidores y perseverantes seguidores de jesucristo nosotros queremos sostenernos como fieles católicos como fieles seguidores de cristo pues hemos de practicar algo de lo que practicó nuestro señor y mucho de lo que practicaron los santos hemos concebido en algún momento ese propósito de avanzar de la profesión cristiana pues por aquí hemos de empezar por practicar la templanza bien persuadidos como dice San León Magno que los ayunos triunfan de las concupiscencias rechazan las tentaciones y alimentan todos los afectos de la buena voluntad para practicar con perfección las virtudes que Dios tu señor pues y la santísima Virgen María nos ayuden a que se forme una verdadera convicción de este que es el ABC de la vida espiritual la templanza y que en estas fiestas decembrinas cualquier tipo de festejo vamos a convivir muy a gusto vamos a estrechar esos lazos familiares y de amistad con las demás personas pero que no se vaya corriendo la templanza que no se vaya corriendo la modestia en el vestir para que así de esa manera practicando esta virtud que es de las más sencillas podamos seguir avanzando en las otras virtudes que son necesarias para vivir como Dios manda así sea en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo así y del Espíritu Santo